y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victor y hoy toca as of gods vamos a continuar con la historia seguimos en el torneo ayer lo dejamos después de un un capítulo bastante interesante con mi amigo borracho que nada tiene en común conmigo por supuesto no lo habéis visto os lo recomiendo estuvo curioso te y vale hicimos estas victorias nos tocaban contra estos dos de frisia pues los ayudantes ya podríamos enfrentarnos a él de hecho los ayudantes podemos sobornar los descubrimos que aquí nos pone comprar por 500 lo podemos sobornar aún así en principio no pero no desgasto no me pide aquí nada gana de un pato de ayudante de modo difícil y vencer a todos los ayudantes ok vamos con este nos dan ballesteros para frisia están bien están bastante bien con velocidad 2 rango 3 pega un poco al héroe enemigo porque cautela descubrimos que está mal traducido de hecho sí me acordé que el primero tuvo bastantes problemas de traducción veo que no lo han arreglado pero bueno mientras ese sea el mayor problema a mí me sirve el juego vale vamos a ver en este combate tendrás que traspasar la línea frisiana para llegar hasta el comandante de acuerdo de vez en cuando la salud y la regeneración de los personajes del rival aumentan por lo que sea no vale tu rival ya habrá colocado tres personajes en el campo de batalla odio eso vamos a ver qué nos dice debería pensar en cómo mejorar las cartas fin yo trataría de proteger a los guerreros de los tiradores será mejor que los destruyes tan rápido como puedas si no lo haces se curará antes de que les empiezas daño para saber lo que va a tener son muchos tiradores hay leches aquí está tocando el tema de la cámara si ayer estaba la cámara abajo perdonad ya he puesto una escena de propósito y tenía la que tenga justo ahora era la de stream por cierto abajo tenéis el enlace sin más vamos a ver que vamos a ir con el mazo de berkán de berkana a quitar un monje diría yo y tenemos en principio que recuerde varias unidades con protección antidisparos 5 1 útil protección antidisparos 5 sí por adentro este está a nivel 1 está a nivel 2 quiero este siempre el protección antidisparos no tenemos más para esto que está que armadura no me disgusta pero bueno sin más la línea de juego es meter dos guardianes con protección antidisparos y papá escobos haciendo cosas no no lo encuentro más el hechicero puede hacer un poco esa labor de tanquear y si venga vamos a probar así vamos a ver si llevamos esto bien luz sanadora en principio no no me gusta si vamos a tener que llegar a los a los arqueros no me disgusta las botas nuestra acción me ha quitado por los guantes la mazda por el equipo de campo vale y creo que no tenemos nada excesivamente interesante una sacudida me gustaría mucho sí lo estoy pensando y si me gustaría sí que da un anillo el veterano final es eso como nos va a poner muchos mucho joder lo diré voy a tratar que tengo salud mucho arquero ah que no no empieza con arqueo empieza con eso de un brujo no sé por qué yo un brujo la verdad es que te acabé lo quitado debes atravesar la línea frisiana hasta el comandante enemigo lo más rápido posible si es mejor no largar el combate este comandante regenera a sus guerreros con cada turno se reduce la probabilidad de alcanzar la victoria su rival aumenta la salud y la regeneración de sus luchadores por lo que sea a ver meter a escobos primero entiendo que no es ideal pero si me empiezas a meter mucha prisa pues a ver sea lo que tengo que hacer de hecho ya con esto te cargas a uno a ver con esto te cargas a otro el hechicero por aquí me gusta me gusta como calza a la perrita vamos a meter la armadura este a pegar de 10 no está mal puedo usar esto incluso si quisiera pero no creo que sea necesario y escobos pues lo de siempre pues es mi padre a éste le mata de vuelta así que bien no no me llega a pegar llegas a pegarle no llega tío no llego a pegarle con ninguno de hecho esté pegando 10 ya está bastante bien y ponte delante así para protegerle acaba de tener que avanzar ahora pero bueno no me lo matas quiero hacer esto pues no tengo requisito de vida vale hace más cinco vale escobos hace uno dos y sí que le pega por aquí y a éste nos lo cargamos los dos es el plan no tenemos un plan y éste bueno pues se queda uno bueno lo que aguante el hombre qué tonto eh por qué no me lo he cargado por qué no lo he matado tío ya jurado que le hacía 17 que era lo que tenía sin más pues tendré que mataros a los dos y que me obligáis y aquí diciendo no voy a ir con protección ante esto y como llegó la mesa de los jones vale te cargas a los dos me gustaría algo un poco más ofensivo para este pero pues es lo que hay supongo y este pues le va a meter a riesgo de que me lo maten ahora le voy a meter eso pero bueno si se va curando vale ahora sí pegas a los dos perfecto me he hecho la de esperar que se lo cargase vale vale si yo te pongo aquí y tú aquí no llegas a pegarle pues este señor me molesta un poco no me molesta un poco puedo ponerme en fila que me proteja ese y pa'lante no o bueno puedo ponerle las botas ah con las botas llega sí pero se queda vendidísimo no me sale rentable entonces no 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 ya voy las botas al monje para que llegue a curarle así vale le pegas al estar amelé sí perfecto tú no llegas a pegarle en la vida vamos a tirar esto tenemos vida de sobra y no nos ponen requisito de vida que es lo que más daño nos suele hacer doble armadura de esta está bien está bien ya esto debería estar salvo sorpresa mayúscula de hecho le pego 11 17 no tengo daño bueno hago esto sí no sí ya en 20 31 pues vamos mira el monje que útil vale sencillote la verdad o sea para jugar con el hándicap de que él ya sale con tres bichos en mesa y tú no vale no nos cuentan nada no avanzamos en la historia de momento venga vamos a por el último de los bases en este combate puedes usar cualquier cantidad de cartas de apoyo y personaje hombre pues lo agradezco recibirás una carta de personaje y una de apoyo cuando muera un personaje del rival el rival tiene muchos sanadores en el mazo eso aumenta la habilidad de absorción de vida del inquisidor frisiano la absorción de vida es lo que nos quita vida a nosotros y se la cura a él a su comandante decirás una carta de... o sea pero quiero decir que empiezo sin cartas pero ya tuvimos uno así ah que dice puedes usar tantas cartas como quieras en este combate Finn pero no lo hagas sin pensar debes reflexionar de forma estratégica yo trataría de destruir algunos guerreros enemigos así podrás usar más personajes y obtener una ventaja numérica no sé yo pensaría en la defensa y metería más cartas en el mazo que te ayuden a recuperar salud bueno si quieres perder o sea nos van a nos van a meter mucho daño como no sé exactamente usas seis unidades o menos vamos a ir con esto y que sea que salga el sol por donde quiera y listo escobos lo quiero este viene bien tenerlo y este es que es que en este contra los frisianos no viene del todo bien porque este le quieres para defenderte y a los frisianos hay que ir full ataque en este combate tu rival y tú podréis guardar todas las cartas que queráis en cada turno obtendrás cartas adicionales cuando mates unidades enemigas es de lo más sencillo chico desuye el enemigo y no dejes que dañe a tu guerrero usa las que quiera sí, 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 sí vale, bueno si le pongo a uno las botas a ti por ejemplo puedo luego ponerte delante de escobos yo que sé vamos a ver no sé si quizás tendría que haber esperado a ver lo que hace él sería también un poco lógico por supuesto vale, hace uno a ver, bichos tochitos ya aunque el ballestero me lo cargo avanzo dos y me lo cargo vale y supongo que tú pégate con este mismo ¿tienes rotura de armadura? no vale, el brujo está bien le doy el brujo a escobos y listo si le mato, ¿no? 13 menos 2, 11 5 menos 2 3 sí, 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 sí vale estoy aquí dudando y no me hace falta gastar nada ahora mismo no, 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 tío tienen la losa esta de mierda que rota está, tío tienen la losa esa que que rota está, colega me han dicho mucho el tema de la vida que controle la vida y todo eso vale, a ti que te ponga las botas no llegas a ningún lado el brujo puede empezar a pegar escobos aquí está bien escobos le tengo que dar algo de vida voy a ir a full este si le pongo las botas llegas a matarle sí es una tonta las botas te dan 4 aguantarías 2 ¿quién tiene la losa? ¿tú? la piedra vale, este tiene la losa pero el que me importa es este cabrón aunque escobos tiene que matar estos dos, claro vale, esto te permite aguantar al menos 2 turnos compañero esta vamos a meterle por aquí y esto por aquí mismo y de momento nada más lo matamos a este matamos a este el 5.49 este pues no no puedo tener ningún machaca para quitarle la armadura hubiera sido lo ideal vale yo creo que no estamos mal uff bueno, pues mete 5 ahí está me reduce en el paso tío coñazo de pavas 5 no le matas 1 llega el machaca estaría muy bien si me va a faltar vida si no la matas o sea, tengo que dar algo para que la mates escobos sí que se la carga pero escobos en 2 turnos muere y te voy a poner aquí pero sigues sin llegar no llegas ahora mismo vale saco el herborista te puede venir muy bien ¿no? aunque suene aunque parezca contraintuitivo vamos a full usa 6 unidades menos me da igual y tal y como estamos ahora mismo me da exactamente igual no quiero hacerme más daño tío vamos a dejarlo así es que te matan a puro asco tío es que te matan a puro asco a hacerte daño de ah vale sí que llegas hacerte daño pasivo 5 en 5 qué barbaridad y no tengo forma de matarlos no lo voy a poder matar ¿no? o sea yo el turno más fuerte que puedo hacer de matarlos es spam más spam más spam puedo intentar ir a cabeza a ir a cabeza el siguiente turno que le podría hacer bueno yo tengo demasiadas cosas claro no pero quiero matar bueno tú matas a uno tú puedes matar al otro ponte aquí ya que estás este escobos que vaya hacia adelante además este le protege tú llegas también a pegar le pegas 5, 12 5, 12 y 15 son son 32 este muere y este muere también vale el siguiente turno yo diría que muere pero no lo tengo del todo claro ya te meto a ti ya yo que sé para dejarte claro con 6 unidades o menos hay que ir muy preparado esto no lo puedo utilizar me quita vida esto es un puntito de daño pues venga a ti mismo vamos a ver sin más los 15 los 15 escobos como no son ahora tanquea este vale vale pues ya estaría así le conseguimos matar antes sí es que es las 6 unidades o menos me parece una barbaridad vale sí 15 y 5 20 vainas ok se complica un poquito eh conseguimos solo esta te digo la otra carta me interesaba menos cero ya tengo una y no la estoy jugando en frisia o sea que no me puedo creer que he superado todos los combates clasificatorios ojalá dejas de comportarte como una doncella vulnerable no le hagas caso chaval tú sigue y lograrás que esta aristocratilla estirado se trague sus palabras lo dudo cleta los aristocratillas estirados nunca dicen nada que puedan acabar tragándose sí por aquí es la armadura mítica esta es que ya tenemos una y nada te quita 10 puntos de salud y da 2 de armadura al oficiano no me parece gran cosa vale tenemos ya los ayudantes por cual empezamos por es decir el calvo el menos calvo el bigotes o el menos bigotes templaria ya tengo sé lo que es sacerdote a ver si me das esto dame ya legendarias esta es el único que me da una legendaria que es una templaria vamos a formar ballesteros en este combate lucharás con dos comandantes a la vez cada uno en un extremo del campo de batalla tus rivales usan mazos distintos puedes derrotar ah debes derrotar a ambos comandantes a ver que dice observa a ambos comandantes con detenimiento cada uno usa sus trucos el que tienes detrás invoca tiradores poderosos vaya dos comandantes no un moco de pavo chaval acaba con uno lo antes posible yo me pensaría mezclar mazos y usar cartas que puedan destruir hasta los guerreros más fuertes con facilidad o sea me estás diciendo que vaya con bandidos y veneno yo por lo que he entendido yo creo que era eso lo que quería decirme pero es que si si puedes hacer una mezcla de dos facciones pero es que no lo veo por atrás me han dicho que son arqueros poderosos este tiene protección de antidisparos tanquearía bastante bien pero bueno tengo estos con protección de antidisparos también estos dos un escobo un tirador tengo un tirador solo voy a quitar al brujo que no me ha disgustado en esta última vale yo creo que en esta el tirador si que puede ser bastante más importante porque como me voy a atacar de dos lados voy a necesitar más para defenderme este tiene rotura de armadura y destrucción me puede interesar bastante un monje si me gusta llevar voy a quitarlo por el machaca puede ser el paramilitar es el que menos me convence muchas veces sin más vamos a probar a ir así quizás meter la onda expansiva aquí no estaría mal vamos a darle un try a la onda expansiva que no me termine de convencer pero vamos a dárselo y voy a quitar el equipo de campo por el simple hecho de que veo que pierdo demasiada puta vida tío o sea los frisianos estos como revientan la cabeza vale el mapa es estrecho que no me había fijado los escobos como siempre vienen muy bien no quiero empezar con tres tiradores quiero algo que ponga el pechito aquí perfecto en este combate luchas contra dos comandantes a la vez tienen mazos diferentes y tácticas completamente distintas debes pensar bien a quien mata el primero pero no olvides que sus guerreros restantes seguirán atacándote incluso después de que muera y eso es una putada no le quiero equipar esto porque no tiene sentido barrera 8 pues tiene potencia para los 5 más armadura más vainas pero tampoco quiero que avance demasiado no le voy a equipar nada este será de bandidos y este de crisis ya se ah no en principio mi plan para el de abajo es este y eso no lo va a cambiar nadie si ponte a ti saco del herborista me parece bien este bueno el problema es que tiene absorción de vida va a ir va a ir sumando daño pero poco podemos hacer y el problema que le encuentro yo a esto que ya nos pasó la otra vez es que los personajes que tienes abajo tendría que haber alguna forma de poder moverlos hacia arriba porque no tiene mucho sentido el tirador llega también pero no podría matarle ahora mismo pero bueno aquí papá escobos que haga lo suyo que diga su frase vale en principio aquí abajo ya lo tenemos controlado quiero creer voy a ponerle esto a escobos que no me lo one shoten por favor eso siempre le da una oportunidad pero se va notando que va haciendo que me hagan daño el hechicero es algo que quiero lugar a dudas las botas ¿para qué? es que un ballestero rango 3 sí que le llegaría a pegar es que eso es lo que no quiero que me saque de aquí un ballestero que este me lo ignore me saque un ballestero y vaya pero el problema es que si voy haciendo esto que es proteger no avanzo tengo que tirar esto porque quiero equiparles algo mejor la espada no está mal las botas tampoco en el momento voy a ponerle la espada a este lo ideal sería que este matase al ballestero y este le pegase pero no estoy a 13 de vida ya no ni de coña ni de coña y si avanzo este avanzador le pega este avanzador se queda tiro de este es bastante jodido la situación si planto si planto un tirador aquí le baitará el tirador al tirador protegería con zariz 1-2 y si que llegarás también a pegar empezamos a pegar ya vale y tú tienes que hacer esto usa 6 o menos cartas de personaje contra 2 que vete de paseo tío vas a hacer 15-3 12 12-3 9 serían 23 no llego y no tengo forma de dar ataque sin más la otra opción puede ser no tampoco me sirve no no tío es muy asqueroso son los frisianos de las narices muy asquerosos no menos estamos en las mismas me gustaría muchísimo que este pudiera matar a este para que este le disparase a cabeza es que eso es lo que me gustaría pero no posible este le puedo poner botas no le matas vale la onda expansiva es definitivamente mala idea en este match y claro es que si tengo que ir a matarle si 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 yo la teoría me la conozco si tengo que ir a matarle pero es que también tengo que hacer algo la cosa es esa si a este le muevo es que me lo guansotean y este no llega nunca a matar a uno de estos tengo que hacer esto si o si y con estos dos mato a este si si está muy bien es lo que digo si 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 está muy bien pero me sigue pegando daño que no la ha matado ostias que cagada contaba con que le mataba tío pues fallo mío completamente si 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 pensaba que si que le mataba es que me falta bastante daño tengo que decir aquí espadita para ti y este no llego a matarle no entiendo que pegas al comandante y ya me gustaría también algo para avanzar por arriba de hecho los que te hacen daño pasivo solo de arriba por lo que me gustaría muchísimo empezar a matarlos pero por abajo no este ya nos llega a disparar sí y yo creo que lo recuerdo que lo recuerdo con el doble de daño y todo eso o sea que no se nos fue que bueno es este colega y otro no pero casi es que nos dispara tenemos forma nosotros espérate tenemos formas de matarle no tú llegarías a disparar al héroe sí no sí a ti si te pongo las botas llegas a disparar ojo 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 si yo a ti te pongo esto 1 2 3 sí que llegas este está a 1 esto contigo me vale aquí está 1 no sé por qué está 1 no sé qué tanto daño le ha hecho no sé si le he disparado escobos antes no lo sé pero en principio matamos a los dos ¿no? tú llegas voy a meter un monje por si por lo que sea le diese por curarme y yo qué sé es un 9,27 sí se ha ganado ¿no? uff a 1 colega a 1 y no es muy complicado tío la el handicap este el objetivo que te ponen bueno has acabado con el primer ayudante nunca dudé de ti chaval aún no me creo que esté matando gente pero parece que ya no me tiemblan las manos esa gente habría muerto de todas formas si no es en este combate será en el siguiente cierto no es momento de ponerse a lloriquear por los muertos hay que pensar en los vivos con el tiempo no será más fácil eso es lo que me da miedo pleta enviar a alguien a morir es tan simple me hace sentirme mal trata de no pensar en ello el próximo combate te será más fácil si piensas con frialdad vale vamos a por este tiene legendarias legendarias molan vamos a por el menos calvo hemos hecho al calvo el menos calvo ahora en este combate todos los personajes estarán en el campo de batalla desde el principio tu rival usa un mazo mixto el comandante enemigo tiene muchas no mucha vida muchas vidas no sé si se lo de traducción debido a que personajes colocados de antemano el inquisidor frisiano te absorbe más salud vale el que nos cura salud es cierto que es el inquisidor lo estuve mirando no es este de aquí no ah no el inquisidor es suyo claro leches porque estaba yo con esto pensando no sé por qué este me digo si si este es el que nos cura salud no 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 vale que no el inquisidor frisiano es el suyo claro es decir tiene sentido si cada uno tiene absorbe vida 2 pero empieza ya con 5 pues te mete hostias de 20 supongo que necesito algo de curación es que no nos queda mucho más luz sanadora vamos a llevar una a todos los personajes aliados de la línea no nos vale vamos a llevar una luz sanadora banda expansiva nada convencido así que sin más mejor de no llevar un anillo del veterano no nos vamos a mentir pero es que tampoco sé que quitar los guantes me parecen buenos quizás saco del herborista es lo que menos estoy utilizando a pesar de que es lo que me gusta es que tenemos como muy defensivo todo no tenemos nada ofensivo salvo lo que nos salga aquí la espada vamos a probar ganan 10 turnos o menos como estilo que movida que movida es esta claro ah mira ya han tenido la decencia de ponerme el monje detrás que bueno me va a quedar bueno claro que es una putada si muevo yo primero y muevo el segundo él hace el primer ataque siempre bastante movida voy a quitar la luz sanadora ya pides a todos tus guerreros en el campo de batalla chaval puedes reforzarlos o moverlos a tu antojo pero no esperes ninguna ayuda puedes colocar o mover unidades antes de empezar el combate que no lo sé como va pero es que es eso este no llega pero este si que te llega y te matan a escobos y que pase eso pues es trágico triste me gustaría poder moverlo ah lo puedo mover aquí atrás vale 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 eso ya es otra cosa formación tortuga ¿no? un arquerito por aquí formación tortuga de toda la puta vida voy a ponerle esto a este a ver cuánto cuánta vida me va a quitar este tiene dos este tiene cuatro esta de aquí atrás ah no esta es su personaje esta no te quita cuatro solo ah no siete ¿por qué siete? uno dos no veo ninguno ah y el sacerdote este vale voy a quitar esto voy a tirar esto venga que nos sale algo de esto que es gratis lo podemos jugar no podemos en principio diría que vamos a ir a tanquear para que este por ejemplo tanquea poco que se diga y es que es una movida empezar primero es bastante fastidioso movemos uno pero él ya por ejemplo con los arqueros ya llega a pegarme y entiendo que también puede moverlos ¿no? ¿o no los va a mover? ah no no los mueve no los mueve él ok vale escobos tienen que matar a dos principalmente a esta cerda ¿te lo llegas a pegarla? sí hace trece no tengo que con esto sí y te planto a ti primero para bueno para que no se cambie y tal y tú tienes que matar a alguien me gustaría el sacerdote este un arquero puede encargarse de este que vaya para atrás y me fastidian muchísimo estos dos pero muchísimos lo que me fastidian tú vas a empujar a estos sí estos dos van a ser un problema ya os lo adelanto protección antidisparos cinco no me los sigue matando puedo ponerle las botas y la cosa es que a este no me le no claro es que este ni llega a pegarle aún aún así prefiero proteger un jaleo no veas vamos así ah no lo han matado por qué no lo has matado tío tenías doce solo no se contaba igual con matarlo claro pues sigue poniendo unidades no se ha llegado a pegarme este ya está muerto ya está muerto ay qué movida tío también te digo quizás con un mazo frisiano se le puede ganar haciendo lo mismo simplemente absorbiéndole un montón de vida y aguantando pero es un jaleo que no veas no y es que ya me he metido cuadros es que ya no puedo hacer nada el monje va ahí contra el arquero nada el arquero se mueve y me dispara claro si es que no complicado complicado eh eras tú era el menos calvo no es que apartamos de la base que empezamos con uno menos tío el brujo puede entrar bastante bien nos va a dar ataque tendríamos que tendríamos que mejorar algunos sí es que tendríamos que mejorarlos eh por cierto te voy a dar un guard no tenía yo un guardia nivel 3 por ahí no un machaca nivel 2 aquí un machaca voy a quitarle esto al machaca no le quiero de momento pero bueno como te da la posibilidad esta de intercambiarlo está muy bien monje quiero un monje no quiero el brujo que nos ha mejorado suma más 2 de ataque del mercanés más cercano vale el paramilitar puede hacer de algo pero diría que no diría que los tiradores son importantes para ir frenándolos lo que pasa que al final el daño pasivo es lo que me mata vale que tendría de frontlane 1, 2, 3 4 y atrás 1, 2, 3, 4 5, 6 diría que eso está mal también la inspiración está muy fuerte aquí las botas no creo que tanto no creo que tan fuertes luz sanadora vamos a esta la ola sanadora dónde son los personajes aliados en la línea no es que en línea no van a estar casi te diría otra otra inspiración y todo esto sí esto sí que lo quiero porque es gratis necesitamos ir muy rápido vamos a quitar las botas que no creo que hagan mucha falta vamos a probar así no lo sé si no pues intentaré hacer un mazo mercanés o alguna movida así o sea un mazo frisiano la armadura está bien el amuleto bueno el equipo venga vale una movida que es que él pega primero siempre lo bueno es que él no mueve sus fichas por así decirlo entonces lo que hay que hacer es no poner nada delante del arquero ni del lancero bueno yo me voy a mover uno así que el lancero no va a llegar a pegarme vale vale este es del arquero así que tú fuera de aquí el otro arquero está aquí no hay nada perfecto esto aquí detrás por cierto claro este buff ataque en la línea delante o detrás entonces tú tendrías que estar delante de alguien ponte delante de este vale línea de arquero fuera línea de arquero fuera porque además como nosotros no llegamos es que no vamos a llegar ni en dos turnos que la pava esa que te ralentiza uno es una movida ah y nos empieza pegando 7 ah si no antes también han sido 7 porque antes pensaba que eran 5 vale luz sonadora es para nosotros está bien tú ya tegas a este ok tú pegas estos dos sí pero no los matas con esto en principio sí te pondrías con 18 sí en principio sí te cargas a los dos perfecto este tiene que morir también o al menos echarle para atrás tío si le echo para atrás dos o dos sí él me pegaría de vuelta pero bueno es un sacrificio que estoy dispuesto a a cometer y tú no llegas a pegar a esta así que nada pues dedícate a pegar a otros este mismo sí entiendo que envíale para bueno espera no no 13 bueno 13 más 5 sí es justo también el problema es que yo creo que si lo dejo así me lo matan de vuelta entonces tengo que protegerlo venga y tú vente para acá mismo no voy a gastar eso de momento vale quitarme los arqueros es de lo más importante a la mitad vale perfecto y perfecto vale ahora tengo que quitarme a esta los arqueros son importantes pero no son los que me hacen daño a cabeza te llega ah no no llegas es que pasan de todo simplemente van a en cabeza y listo ostias vale tú puedes ir aquí perfectamente esto necesito pegarle algo tocho pero que sí si está muy bien esto pero claro aquí vendía muy bien un escobos pero cómo dejo a este libre es que no le puedo dejar libre de hecho es que no le mato partamos de la base de que no le mato a ver si te pongo aquí sí que te mato pero este simplemente me ignora y me pega la cabeza y me mata y este tiene 22 es que no le mata a nadie puedo hacer con este para que retroceda este también me gustaría que retrocediera dos porque seguiría sin llegarme búfale ataque y tú hackean a quien pegas no tú el arquero este no pegas a nadie este va a morir este arquero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer vale entonces este arquero claro que pega aquí porque lo tengo yo así si no vale pregunta hace falta usar la inspiración 18 no con el abajo tampoco son 7 y 6 no tienen nada raro con esta tampoco este no le hago nada este son 13 el tiene 22 me parece un turno medianamente tranquilo bueno la verdad es que si me gustaría equipar algo con esto porque si no bueno no me lo matan no tengo tanta necesidad esto es gratis no no sé no creo que me lo maten creo que así el problema es que este sí que me puede matar a escobos ahora la vuelta pero bueno es algo que tengo que puede pasar pero bueno este sacerdote que hace con su vida me lo matas este es lancero este escobos acaba con el primer le hace daño al segundo estos pueden ir avanzando sí y este pues tienes que meter un escobos aquí para matarle esto de ataque si te lo pongo a ti te lo cargas y listo y todos los demás que avancen ¿no? este te lo cargas este si llegaría a pegarte pero bueno cosas que pasan va tienes que elegir a quien quieren matar 6,5 a ver obvio ha elegido bien claro ya no pone más bichos este lo va a enviar para atrás se meta ahí que si quiere cargarse a este que se lo cargue este pega este pega este pega escobos no pega no tengo forma va a ser un ataque bastante poderoso vamos a usar inspiración y listo sí vale vale y no bueno espérate vale ya estaría ya estaría perfecto y tú pegando por aquí incluso a ti si te muevo llegas a pegar ¿no? sí por si hagas una tormenta de leches le ha caído la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de variedad de que muchas veces hay que cambiar cosas del mazo que no vale llevar un mazo muy fuerte con las mejores cartas y tal que tienes que cambiar tienes que adaptarlo que si quieres más arquero más protección eso es lo que me gusta tiene ese punto de estrategia tía mi amiga ya no me acordaba de ella no has ido mal con mate conde ese es el segundo ayudante ¿crees que serás un rival digno? quizás pero aún debo demostrar que soy digno aún quedan muchos combates por delante veo que has mejorado un poco al menos ya no estás tan pálido esta vez sí espero que mi tez presente su tono natural la próxima vez que nos veamos bueno será interesante ver tu verdadera forma nos vemos en nuestra próxima cita René René ella otra vez ¿qué quería ahora? al menos espero que no te hayas quejado delante de ella de que no te gusta matar a la gente por diversión quédate Raylo no tiene gracia cuando está cerca todos mis demás miedos dejan de parecer importantes a ver si te has enamorado Leta creo que tienes un rival no lo distraigas Raylo bueno ¿y qué quería? me ha felicitado por haber ganado pero también me ha dicho que será interesante ver mi verdadera forma ¿creéis que me está dejando caer que sabe algo? si ese fuese el caso ya nos estarían azotando las mazmorras pero si de verdad sospecha debemos convencerla de lo contrario cuando estés con ella trata de parecer confiado en ti eso intento tío creo que esta vez me ha ido mejor bueno al menos esta vez no estabas ya sabes lo sé no estaba tan pálido como la última vez de acuerdo pues ya tenemos dos ayudantes vencidos lo vamos a dejar por aquí o vamos a hacer un vídeo un poquito más corto de As of God para el siguiente intentaremos acabar con estos dos ayudantes y la campeona quiero ver qué hace esa carta ¿puedo? no, no puedo no, no puedo vale como digo lo vamos a dejar por aquí el siguiente capítulo se presenta bastante interesante bastante complicado como veis la dificultad sí que es muy alta y hay que probar distintas estrategias cosa que me parece una maravilla también lo adelanto y poco más por mi parte ya estaría todo espero que os guste el contenido ya sabéis que podéis apoyarlo que paséis un buen día y nos vemos pronto todo